Luego, idiomas, ¿con cuál te presentaste? ¿Francés o inglés? Yo con inglés me presenté. No fue algo que estudiase mucho, aunque no quede bien decirlo, pero... También hay que tener cuidado porque incluso si tienes un buen nivel de inglés, porque hay gente que dice, guau, yo que ya tengo el B2, seguro que me sale bien, no estudio nada. Ojo, es decir, hace el examen, aprende hace el examen, porque incluso en el examen hay pequeñas cosas que quieren que lo haga de determinada forma. Totalmente. ¿Puedes hablar inglés muy bien? De verdad que puedes entender y hablar inglés, genial. Que si en el examen no sabes qué te están pidiendo exactamente, entonces tienes que saber que hay... Ya no me acuerdo mucho, pero hay un otro determinado ejercicio que se hacen de determinada forma y, por ejemplo, suele ser más estricto y siempre quieren que sigas el mismo patrón y que no te salga mucho de lo que hay. Luego venía, ¿idiomas? ¿Cómo afrontaste tú el examen de idiomas? Es que yo no me acuerdo ni cómo era, realmente. Yo tampoco. Era una redacción y luego... Sí, había una redacción y luego... Sí. Y no sé, creo que no era un texto de preguntas. Sí, sí. No, era una redacción. Luego también de entender lo que estabas leyendo. Luego, gramática, ¿no? Te ponían un refreshing de eso, ¿puede ser? Sí, creo que sí. ¿Alguna cosilla de esas? Pues nada, sobre todo es que yo creo que había tantas preguntas que eran tan... Pregunta tipo que casi te veías venir lo que era. Sí. Que había aparecido en tantos exámenes anteriores que era un poco acordarse de cómo se hacía y no mucho más. Totalmente. Intentar en la redacción... Siempre en la redacción intentas llevar algo de... Alguna frase, algún vocabulario distintivo que te lo hayas mirado hace dos días. Que vaya a quedar bien y que vaya a elevar el nivel de la redacción en general y el resto hacerlo como puedas. Idiomas, no os preocupéis. Lengua, más de lo mismo, no os preocupéis mucho. No es tan complicado, ¿eh? Yo me acuerdo que en bachiller metían muchísima caña y yo no era bueno y luego saqué buena nota en selectividad porque no te exigen el nivel que por lo menos a mí me estaban exigiendo en bachiller. De hecho...